Muy buenos días a todos los televidentes, a todos los amigos y amigas del atletismo colombiano internacional. Hoy vamos a hacerle un homenaje a la subcampeona mundial eh de lanzamiento de la jabalina logrado el pasado viernes en eh Budapest, Hungría eh organizado por World Athletics frente a doscientos países. Este homenaje lo vamos a hacer con el profesor Luis Carlos Lucumí eh eh que ha desarrollado una historia del atletismo vallecaucano colombiano como campeón y como como profesor en lanzamiento de la jabalina y con el entrenador Ramón Bretón que también ha estado en este proyecto y vamos nosotros a hacerte ese homenaje. Flor Denis, muy buenos días, un saludo muy especial y nos escuchan todos los televidentes. Hola, buenos días doctor Ramírez. Bueno, eh el homenaje tiene que ver con lo siguiente, empiezo yo a hacer el marco de referencia de este homenaje. Número uno, una atleta sencilla, una atleta humilde, una atleta trabajadora, una atleta que ha tenido muchas dificultades y que todas las ha vencido y ha llegado hoy, donde en Colombia eh hemos tenido eh eh a Caterine Ibargüen, a Luis Fernando López y a y a eh Eider Arevalo como campeones mundiales y como subcampeones mundiales eh tenemos ahora a Flor Denis eh Ruiz Jimena Restrepo no no fue medallista mundial eh para hacer esa precisión Sandra Lorena Arenas todavía no ha sido eh 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 medallista mundial ese homenaje como vallecaucano, como caleño, emocionado de verla a ella allá estarán con ella al alentándola en Budapest eh antes de competencia prácticamente entrando a competencia y después de competencia recibe nuestro reconocimiento especial y quiero decirte eh eh Flor Denis Ruiz que vamos a estar contigo como te lo hemos dicho siempre recuerdo ese viaje en Rio Janeiro hace nueve ocho años en que íbamos a tu competencia donde fuiste finalista olímpica en lanzamiento de Jalina Damas eh que te que te decía lo mismo entonces eh mi compromiso es ayudarte a ti eh como atleta eh en este proceso mundialista que tú ya con este triunfo te proyectaste hacia el mundial de Tokio veinte veinticinco y estás obviamente clasificada a los olímpicos eh París veinte veinticuatro entonces entonces Flor Denis recibe este este homenaje este caluroso cariñoso pero adicionalmente quiero decirte que eh no soy mi compromiso va contigo hasta cuando decidas permanecer activa en el atletismo colombiano e internacional porque hoy eres una figura internacional y como futura entrenadora para que haga usted ese 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 reforzamiento de lo que hace el profesor Breton y lo que hace el profesor Lucumil y otros en Colombia que tanto lo lo requieren los lanzamientos entonces ese es mi homenaje tus palabras Flor Denis eh la verdad pues eh ante todo pues agradecida con Dios toda la gloria y la honra hacía para él eh porque él es uno de los que más ha estado conmigo la verdad porque pues ultimadamente pues la verdad ha sido muy duro este año para mí muchas lesiones mucha decaída pero bueno siempre teniendo a Dios en mi corazón y pues teniendo fe también en mí y en las personas que aportan siempre su enseñanza como el profesor Luis Carlos Lucumil y el profesor Breto bueno Luis Carlos tiene la palabra no se escucha Luis Carlos abre el audio sí muy buenos días doctor ¿se escucha? perfecto eh hazle el homenaje a tu amiga y atleta eh Flor Denis Ruiz no muy agradecido como dice ella con Dios por 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 eh tenerme ahí al lado de ella dando unos granitos de arena en su aporte a a esta importante medalla que votó en en este campeonato mundial muy mil 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 con fin de estar en los Juegos Olímpicos donde esperamos estar contigo y obtener esa medalla que tanto ansias tú y nosotros como aportantes de este importante proceso bueno, si es una mañana y treinta minutos, le responde Flor Deni Ruiz, nuestra subcampeona mundial la verdad pues agradecida pues ya con el profesor Luis Carlos Lucumí respondiéndole a él porque la verdad él fue uno de los de las personas que me impulsó porque cuando tuve la niña quedé sola, desamparada y me dirigí a la ciudad de Palmira hablándole al profe que me podía ayudar ya que no tenía quien me ayudara porque pues en Colombia estamos en un país que la verdad nosotros las mujeres cuando tenemos hijos como que lo rechazan, lo dejan a un lado pero pues gracias a Dios que él me brindó esa oportunidad de entrenarme y hasta el momento pues gracias a Dios estoy con él a pesar de de sus dificultades que ha tenido pues en la rodilla que pues por esa causa en ocasiones me entreno sola porque yo comprendo que pues cuando hay fuerte dolor de rodillas eso no permite ni caminar es más ni estar sentado yo comprendo esa parte y pues por ese motivo es que yo he entrenado la mayoría de tiempo sola en Pradera pero pues no es porque él no quiera sino que porque él no puede y pues con el profesor Breto pues también él vio las dificultades cuando estuve en España y me habló me dijo Flora alguna cosa pues te ofrezco mi ayuda ya que el profesor y pues está pasando por esa dificultad el profesor Breto me abrió sus puertas y pues por ese motivo estoy también con él que él me dijo yo te ayudo la verdad yo te ayudo y lo hacemos en conjunto con el profesor Luis Carlos Locumía así fue hablamos mutuo al cual de los tres y estamos trabajando muchas gracias por esa precisión esa claridad Flor Denis profesor Ramón Bretón buenos días comandante hágale mire bueno en primer lugar bueno agradecido con Dios papito Dios por ponerme por poner en nuestras manos a esa gran guerrera a esa guerrera incansable que es Flor Denis Ruiz e independientemente de de que toda la suerte que nos proviene de parte de Dios está ahí junto con nosotros pero forma parte fundamental y primordial el esfuerzo de ella la constancia de ella de no sentirse vencida nunca de saber que si hoy me caigo pero me tengo que levantar y continuar y para vaya para qué te voy a decir para mí es un gran honor un inmenso honor haber tenido la posibilidad de trabajar con Flor Denis con el profesor Luis Carlos Lucumía que bueno no lo conocía pero lo conocía a través de de Flor dice que el deporte abre fronteras y el deporte hace grandes amistades y creo que que con el profesor Carlos Luis Carlos Lucumía lo hemos hecho y hemos confesionado un gran equipo de trabajo precisamente para lograr lo que hoy hemos logrado subcampeón del mundo subcampeona a esa gran guerrera eso se dice fácil pero largo y difícil ha sido el camino como largo y difícil va a ser el camino también para la obtención de esa medalla olímpica que sabemos que el trabajo de conjunto lo vamos a lograr muchísimas felicidades Flor Denis Ruiz muchísimas felicidades y muchas gracias a Colombia por confiar en mi modesto trabajo bueno 8 de la mañana y 34 minutos ahora pasamos a una ronda muy corta en lo técnico como técnicamente Flor Denis logró ser la mejor del mundo hasta la última ronda casicito se lleva la de oro como técnicamente logró esa medalla de plata en Budapest y luego el análisis técnico lo hacen Lucumí y Bretón Flor Denis tiene la palabra la verdad pues una parte pues está en mí que es ya tener digamos la mente muy clara al punto del objetivo en ocasiones pues la verdad pues yo me meto muchas ansias y eso es lo que me lleva a dañar un poco la parte técnica aunque pues no tengo la parte técnica muy perfecta ¿no? esos ajustes han ido mejorando gracias al profesor Lucumí y el profesor Breton en la semifinal como vieron pues estaba un poco tranquila pero estaba dándole poca altura a la jabalina y estaba abriendo el pie izquierdo hacia el lado eso lo hablé con mi profesor Lucumí y mi profesor Breton que yo les envié y todos me corrigieron súper bien o sea todos vieron la misma visión y pues nos colocamos a la final a hacer eso trabajar en eso en no abrir el pie izquierdo irme hacia adelante y bloquear y lanzar la jabalina hacia arriba o sea darle impulso hacia arriba no darle hacia abajo y pues eso fue que me puse pues para la final dije lo pensé lo estudié estudié mucho mi mente mi tranquilidad y eso fue que llevó a cabo obtener la medalla digamos de oro porque la verdad me siento que fue de oro fue en el último que me la quitaron pero bueno me sentí bien compitiendo la di toda Luis Carlos Sí, yo creo que el trabajo que se hizo técnicamente fue bastante importante ya que pues había venido con con bastantes falencias años tiempo atrás ese 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 trabajo se revertió bastante bien que era no tirar el pie al lado como dice Flor Dennis mirar bien y pasar bien el el pie rápido al piso al pie de bloqueo y tirar adelante y subir el pie el brazo izquierdo ese era uno de los de los de los problemitas técnicamente que ella tenía y gracias a Dios en los últimos entrenamientos pues lo pudo mejorar y ya ves que en la competencia pues en el primer lanzamiento salió lo que habíamos planteado y habíamos técnicamente mejorado en los últimos entrenamientos profesor Betón bueno coincido totalmente con con la visión ¿no? del profesor Carlos Lucumí y con lo que decía Flor Dennis pues sí nosotros desde el primer momento que vimos a Flor Dennis y vimos la posibilidad de trabajar con ella pues entonces nos enfocamos en dos vertientes fundamentales primero la coordinación de su carrera impulso su movilidad porque movilidad y coordinación constituyen al final el resultado del lanzamiento y la colocación para el momento final y bueno pues sí lo logramos algo fue el trabajo tuvimos que en continuación por allá Carlos con con el entrenamiento que enviábamos con la planificación de él con mi planificación siempre ubicamos ejercicios y medios y tareas fundamentales para precisamente poder evacuar todas esas dificultades técnicas que le impedían a Flor Dennis obtener un mejor resultado en cuanto a lanzamiento pues sí pues entonces se logró todavía creo que nos toca enfocarnos más en la coordinación de su carrera Profesor Betón perdiste el audio Profesor Betón perdiste el audio algo ha ocurrido Profesor Ramón Betón audio se perdió se perdió un punto muy valioso ahora lo vas a repetir entonces Flor Dennis y lo sabe ella y estamos nosotros convencidos el equipo de trabajo que sí se puede y lo vamos a lograr es un compromiso con Colombia Profesor Betón se perdió tu audio 30 segundos finales di tus 30 segundos porque es muy importante lo que dijiste bueno pues sí todavía queda alguna falencia hay que trabajar duro con ella tanto Lucumí como mi parte y todo el equipo de trabajo que tenemos con ella porque también hay un entrenador acá junto con nosotros que cuando ella viene a hacer la base de entrenamiento trabaja con nosotros que nosotros erradicando esos errores sabemos que los 70 metros para la obtención de la medalla de oro en las olimpiadas va es un compromiso que ella ella contrajo como atleta y nosotros como equipo de trabajo como entrenadores vamos a secundar vamos a seguir bueno la estrategia Flor Dennis para esos 70 metros cuál es la que proyectas tú hoy la verdad que lo más importante es que que nos pongamos de acuerdo y esté un entrenador ahí conmigo o sea que esté uno ahí porque pues la verdad pues sola no lo puedo hacer la verdad yo sola trato trato pero tú sabes que la jabalina es uno o sea es un o sea la jabalina es algo que es muy técnico que se requiere tener una persona allí o sea todos los días como en la en las pesas y como en el lanzamiento porque pues las pesas también a veces la hago sola y eso pues a veces me recargo mucho porque si yo soy la persona que me encanta hacer gimnasio yo en gimnasio a veces me he hecho dos horas y el gimnasio mucho uno le puede echar una hora también quiero que me controlen eso porque puede a mí me encanta hacer gimnasio más me encanta hacer gimnasio también necesito que vienen a controlar eso o sea que esté alguien ahí no flor hagamos eso no flor esto es mejor para jabalina no hagamos eso porque la jabalina es un juego la jabalina no requiere tanto tanto espesa requiere más ejercicios especiales para uno ser más explosivo pero yo me meto mucho en la parte pesa o sea de fuerza eso es lo que tenemos que controlar pues necesito alguien que me oriente no flor hagamos eso porque pues soy de la persona que lo que me digan yo lo hago o sea nunca veo o nunca coloco un pero pues para lograr esos 70 sí me gustaría pues que nos reunamos los tres y que coordinemos bien un tiempo con uno otro tiempo con otro porque todos son súper especiales todos dos saben demasiado más sin embargo cosas que me quedo aterrada que lo que dice el profesor Bretto esto mismo me dice el profesor Lucumí el plan que me coloca el profesor Bretto así sin saber del profesor Lucumí eso mismo me coloca o sea son dos personas como que no sé se encuentran porque en ocasión hemos entrenado con el plan de entrenador Lucumí y al tiempo me manda Bretto y de una se encuentra lo mismo o sea son las mismas cosas entonces pues estamos trabajando muy bien pero lo único que pido es que la verdad que alguien esté conmigo o sea no sentirme sola digamos que si digamos si en la semana un día no se puede claro yo entiendo digo no no se puede porque pues tienen cosas personales pero si me gustaría que estuvieran conmigo pues allí pues ahí pues pero que a veces digamos hay ejercicios que no puedo hacer por la luzación que tuve en el hombro entonces yo digo ¿qué será que hago? yo a veces digamos cuando no me encuentro con el profesor Lucumí yo digo Bretto hice este ejercicio lo cambié por otro y me hice excelente estuvo muy bien o a veces le digo el profesor Lucumí no me tocaba pecho pero es que me duele mucho el hombro entonces hice pullover me hice excelente o sea yo a veces me cambio el entrenamiento pero no sé si sea correcto hacerlo pero yo cuento con ellos ya después que lo he hecho o sea como por no perder digamos si son cinco ejercicios para no perder o sea para no hacer cuatro yo me invento otro más entonces pues quisiera que estuvieran allí no Flor hagamos este ya que no puede hacer este hagamos el otro porque pues hay que reconocer que todavía tengo el problema en el hombro porque tuve una luzación de hombro y se me se me partió la parte donde va el rotador que gracias a Dios que pues no se me ha vuelto a salir porque el médico me dijo que que debo cuidarme porque un mal gesto se me puede volver a salir el hombro y ahí si era riesgoso pero gracias a Dios que hasta el momento no he tenido nada de problema solamente me duele porque en la parte del rotador siempre se me cuando hago muchos lanzamientos en encona entonces me se me me empieza a oler el manguito rotador porque ya quedo pues con defectos ocho de la mañana cuarenta y dos minutos ahora contestamos lo de la ubicación del entrenador y demás y yo quiero ayudar en ese tema profesor Luis Carlos Lucumí ¿cómo lograr los setenta metros con Florendini Ruiz para asegurar el oro olímpico? Sí, yo creo que como dice ella pues de pronto hubo veces que no 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 la pude acompañar por como tú sabes doctor el problema de rodillas pues estaba en en los exámenes y y las citas médicas pero estamos estoy 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 comprometido para continuar con este importante proceso y acompañarla no solamente en sus entrenamientos sino también en en sus en sus gestiones personales que tenga que hacer o o cuestiones médicas yo creo que que como ella lo dice hemos hemos venido trabajando años atrás con este importante proceso que hasta hoy pues va bien direccionado y estoy comprometido a acompañarla a sus entrenamientos en el municipio de Praera y también acá en Palmira donde pues en los últimos días estuvimos entrenando y esperamos continuar entrenando que como le digo a ella no solamente la pista se entrena yo creo que la mayoría del tiempo que yo entrené lo entrené en grama y eso me dio la fuerza para salir a la pista solamente a tirar 78 casi 80 metros entonces es como lo vio y lo vivió hace años atrás cuando tiró 62 que estuvimos tirando en grama y pasamos a la pista mejoró bastante igualmente en estos últimos días fue igual no sé cómo lo ve a ella pero fue para mí fue igual porque la la grama te da la fuerza de y la posición de de mejorar cuando salís a la a la a la pista y estoy bastante comprometido con el profesor Breto de continuar con este importante proceso no sé si la federación del comité olímpico nos dé el avar para continuar con con este con este importante proceso de Flor Denny Ruiz a luego olímpicos yo consigo el aval del comité olímpico de la federación de Indervalle de la gobernación del valle de todos los que queremos ayudarle a Flor Denny Ruiz siempre y cuando ella lo decida y ella nos da nos puede decir ahora si si lo hacemos así yo puedo conseguir que el profesor Bretton sea trasladado a Cali a trabajar en Cali bajo la dirección de de del proyecto Flor Denny Ruiz hacia Santiago hacia París y hacia Tokio 2025 con ese objetivo y ese propósito y ese contrato y que Luis Carlos sea su asistente también en ese sentido de que les vaya bien a los tres entonces ese 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 mi compromiso de no poder el profesor Bretton de trasladarse a Cali entonces haremos todo lo posible para que el profesor Lucumí esté todos los días siguiendo las instrucciones del profesor Bretton y de él y estar todos los días con le ponemos carro para que se desplace hacia donde esté Flor Dennis por el problema de sus rodillas y demás coordinar con médicos y demás el tema de Luis Carlos es delicado muy delicado yo lo conozco y ya lo ofrecí hace dos meses le ofrecí y él tiene credibilidad en mí porque nos conocemos hace 40 años y 40 años yo lo que él me ha pedido que le ayude yo le he ayudado entonces profesor Bretton cómo lograr los 70 metros con Flor Dennis Ruiz en París 2024 bueno nosotros cuando iniciamos este proyecto con Flor Dennis que ella prácticamente lo dijo al inicio empezamos prácticamente solo con nosotros tres bueno Luis Carlos Lucumí por allá bueno que ella me dijo mira Luis Carlos Lucumí porque no lo conocía y empezamos solo no podemos a partir de ahora no podemos nosotros continuar solo cuando me refiero solo nosotros dirigimos la parte técnica pero ya para los resultados que nosotros deseamos tener esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 70 metros o más de 70 metros nosotros tenemos que tener un equipo multidisciplinario en primer orden eso un equipo multidisciplinario que no es que se nos lesione Flor Dennis oye o se nos molestó y la mandemos a allá a Bogotá o a cualquier parte de Colombia a hacerse rehabilitación ese equipo multidisciplinario tiene que estar con Flor Dennis por lo menos de una vez por cada mesociclo o dos veces y estar constantemente ahí cerca de Flor Dennis ¿me entiende? psicólogo fisioterapeuta preparado físico médico deportólogo y eso es la clave del éxito mi querido Ramiro y Luis Carlos Lucumí y todo lo que está escuchando esa es la clave del éxito sobre el terreno ¿me entiende? porque ahora nosotros por ejemplo terminamos los Juegos Panamericanos hay un un tránsito que ella bien merecido tiene que tiene que descansar pero pues viene una preparación viene el periodo de preparación el periodo de preparación de Flor Dennis este año fue duro duro ella lo sabe fue durísimo que a veces cuando ella estuvo aquí yo me asustaba yo le decía no, 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 no ya yo planificaba los porcientos pero ella seguía no, ya, para para no, profe déjame no, no no, entonces precisamente porque no teníamos ese equipo pero nosotros teniendo un equipo a nuestro lado sabemos realmente que lo podemos lograr y ese es el respaldo en primer orden y en segundo lugar bueno ya todo lo que tenemos que trabajar con ella que ya lo dijimos el trabajo de la coordinación Flor Dennis necesita mucha coordinación mucha pero mucha coordinación y movilidad pero sobre todo nutricionista para mejorar la condición atlética física porque la física en cuanto a capacidad la mejoramos nosotros pero la condición atlética se mejora con con una buena orientación de un nutricionista y un buen preparador físico eso es lo que estamos nosotros reclamando para Flor Dennis y creo que todos nosotros debemos estar claro Flor Dennis es un atleta que tiene cierta edad que no es un secreto para nadie y los cuidados ahora a partir de ahora tienen que ser extremos muy extremos 8 de la mañana 49 minutos entramos a los últimos 5 minutos pero profesor Bretton usted no no ha respondido usted aceptaría la propuesta de Flor Dennis y mía de trasladarse a a Cali a Palmira o a Pradera y las condiciones yo logro que se consiga que lo logremos con Comité Olímpico oígase bien la plata del Comité Olímpico es del Ministerio del Deporte la administra el Comité Olímpico entonces la plata del Ministerio del Deporte que administra el Comité Olímpico y administra la Federación la plata de la Gobernación del Valle que administra Indervalle y la plata de las alcaldías que dirá la Flor Dennis y lo hacemos con Pradera que es lo obvio e igualmente el sector empresarial yo lo voy a colocar al servicio de Flor Dennis Ruiz la industria la caña y otras me voy a dedicar a eso sin ganarme un solo peso nunca me he ganado ni nunca me ganaré un plan aunque es lícito en el mundo moderno pero yo no lo hago con un atleta ni me lo para nada soy el único dirigente que acompañó 10 años a Catarina y Barguen por el mundo nadie estuvo en Daegu Corea del Sur en el 2011 como yo cuando fue bronce y ahí también logramos el oro con Fernando López soy el único dirigente que ha estado con Eider Arevalo como campeón mundial mayores y juvenil el único lo obtuvo el primero en Barcelona 2012 y el último en Londres 2017 estuvimos en el 1992 en la medalla olímpica bronce de Jimena Restrepo hoy vicepresidente de Gober Atletis entonces eso me acredita y el cariño y el amor que le tengo a Flor Dennis a ofrecerle eso profesor Bretton acepta venirse a Cali a Pradera o a Palmira estoy de acuerdo pero bueno existe una planificación una planificación que ya nosotros ya hemos hecho en continuación con Flor Dennis porque Ramiro yo también usted sabe que tengo aquí el tema de Yulet Siangulo nuestra atleta de acá tenemos Nereida Santa Cruz que es la finalista de martillo del campeonato juvenil que está o sea del campeonato juvenil casado y que está bajo nuestra dirección ahora estoy totalmente de acuerdo ahora cuando cuando nosotros haríamos eso tenemos que planificarnos yo considero que sería mejor ya comenzar comenzar ahí pero con la preparación de los Juegos Olímpicos yo me traslado hacemos toda la preparación física toda la parte de la parte de la parte de la parte de la parte del Valle y ahí está también Lucumí y vamos a estar juntos los tres y entonces pues nada yo estoy totalmente de acuerdo siempre y cuando yo pueda trabajar hacia allá a mis atletas porque yo no puedo dejar los atletas tirados botados ¿me entiende? si yo me puedo trabajar con ellos para allá en eso no hay problema ellas van para donde yo les diga vamos hay que ir esa dirección la tengo y entonces si lo podemos hacer ¿me entiende? listo pero planificándonos bien aceptado con los atletas así como a nosotros a mí personalmente el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo el Comité Olímpico de Ecuador he estado varias veces en el despacho del presidente del Comité Olímpico de Ecuador en Guayaquil y por supuesto múltiples veces en la Federación Ecuatoriana de Atletismo que queda en Cuenca no solamente en eventos sino en reuniones entonces listo aceptado y empezamos a trabajar para trasladarse ya ya es máximo máximo 15 días óigase bien porque Santiago 2023 se viene y ella tiene que hacer el oro allí de tal manera que podamos desarrollar ese proyecto muy exitosamente para Colombia y yo creo que tiene que ser con el profesor aquí ahora profesor Lucumí usted acepta ser el asistente permanente de todo este proceso de tal manera que si el profesor Bretón tiene que ir un fin de semana a Ecuador y que el profesor Bretón tiene otras responsabilidades entonces usted está allí permanentemente ¿acepta ello? Luis Carlos claro que sí doctor yo creo que como como yo he dicho anteriormente pues la vengo acompañando años atrás y por ende pues estamos prestos a estar al pie de 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 flor en este en este proceso igualmente con acompañado nuestro profesor Bretón bueno perfecto entonces el balance final de la reunión flor denis como lo ve usted queda contenta que el profesor Bretón se venga usted prefiere que él esté en pradera en palmira o en cali que en la práctica es lo mismo esto es una medalla olímpica y eso tiene usted tiene que decidir si él quiere que esté en pradera le conseguimos la mejor locación en pradera a a los atletas y a él porque si los atletas van a estar en cali los ecuatorianos van a estar en cali con él en cali le tocaría trasladarse a cali el entrenamiento lo mismo puede ser en palmira si en palmira usted decide que el profesor Breton esté en palmira pues queda fácil porque hay buenos allí en palmira hay buenos alojamientos y demás entonces como como lo quiere usted lord denis pues la verdad puede ser palmira o cali porque en praera pues no en praera no me gusta en praera no hay muchas cosas y en praera no puedo estar yo en praera casi me entreno muy poco listo entonces entonces lo mejor es cali para para es cali porque tenemos 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 tres pistas homologadas dos en el Pedro Grajales y una en el Pascual Guerrero y yo yo consigo todo eso entonces listo hemos coordinado flor denis escúseme que lo diga públicamente aquí usted acepta que yo le ayude permanentemente como su interlocutor frente porque a usted tiene que tener un interlocutor frente al comité olímpico al ministerio a Indervalle a la gobernadora usted quiere que yo le ayude y yo no cobro absolutamente nada usted quiere que yo me dedique a usted a eso y con sus entrenadores de una vez o si usted quiere hacerlo sola o con otra persona usted tiene su derecho no correcto correcto Ramiro claro porque pues como te digo tú también siempre has estado conmigo me acuerdo desde Londres desde ahí tú siempre pendiente y todo antes pues sí acepto perfecto entonces quedamos en ello entonces un mes a ver Flor Dennis es importante que nos quede grabado la plata del ministerio del deporte para el deportista ayudado que entrega al comité olímpico es del ministerio del deporte es del gobierno no es del comité olímpico lo administra el comité olímpico la plata de la de Indervalle es de la gobernación del valle del cauca entonces es muy importante precisar eso porque tú declaras unas cosas a los medios de comunicación y los medios sacan estrictamente algo pequeño por ejemplo algo pequeño que entreno sola pero no 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 el contexto que ella dice el profesor Lucumí tiene problemas de rodillas y el profesor Bretón está en Ecuador entonces pero pero sacan solamente lo de sola entonces hay que manejar eso muy bien con los medios para evitar las dificultades que hemos tenido que yo he apagado los incendios en estos días a todo el mundo con rapidez me llegan toda la información y con rapidez digo las cosas entonces un mensaje Flor Deniz a Indervalle gobernación del valle al comité olímpico colombiano federación colombiana atletismo y ministerio del deporte porque es muy bueno construir un oro olímpico entre todos y a los entrenadores Flor Deniz pues base lo que tú dices es correcto pero pues en eso pues a mí los medios casi no me afectan porque reconozco que los medios a veces aumentan pero yo tengo que hablar la realidad entiende yo tengo que hablar la realidad o sea yo me me he querido negar mucho a los medios porque a mí esas cosas no me gustan entiende porque cuando yo estoy pasando por dificultades nadie está allí entonces pues yo trato de hablar lo básico lo básico lo que me pasa porque pues para qué esconder las cosas para qué mentir uno tiene que ser claro me entiende y esos días no me he negado los medios porque me han dado consejos deportistas que han sido campeones olímpicos porque a mí eso de redes no me gusta porque como cuando yo he pasado dificultad nadie ha estado allí entonces yo trato de hablar lo básico lo básico y lo correcto para mejorar porque si si empiezo a mentir nunca me voy a mejorar nunca me voy a crecer y pues el mensaje del comité olímpico la verdad que pues que no sea palabras que desempeñen en mí y como no solamente a mí con todos los deportistas con todos los deportistas y pues que nos sigan motivando nos motivando y que y algo muy fundamental que dijo el profesor lo que necesito es las partes médicas las partes de recuperación porque la verdad pues soy una deportista que yo no hago recuperación yo no sé qué recuperación la verdad solamente hago recuperación cuando hay un campeonato mundial o juegos que me llegan a la ciudad de Bogotá y ahí aprovecho y ocurro a terapia o algo para que me hagan un masaje pero yo eso no o sea yo paso un año dos años yo nunca me hago recuperación porque pues no he tenido los medios ahí también quiero que tengan en cuenta eso correcto Flor Deniz tú eres deportista apoyado a nivel nacional hace cuánto tiempo entre la federación y comité olímpico de 2012 después de los Juegos Olímpicos entonces esos 10 años han sido apoyo del ministerio del deporte porque es la plata de ellos y ellos ellos son los que lideran el deportista apoyado porque no le mandamos un mensaje al ministerio que es muy importante para que entre todos construyamos ese oro olímpico y pues mi mensaje del ministerio es que la verdad que sigan apoyando sigan apoyando al deportista ya que conocen un poco de mí mi historia pues me apoyen más porque la verdad lo necesito mucho y pues como lo dijo el profesor Luis Calurucumí y el profesor yo estoy aquí por voluntad de Dios y por un poco de fe que tengo porque la verdad he sufrido mucho pero bueno siempre Dios está empujándome porque la verdad yo estoy aquí de milagro porque la verdad que me ha tocado muy duro en el deporte pero tú estás ahí tú estás ahí porque tú eres profesor un segundo profesor un segundo Lord Dennis hoy usted es la ganadora y le ha ganado a todo el mundo usted sabe que hace tres semanas vino aquí a Cali a estas oficinas creo que fue el único medio que pronosticó medalla para usted porque la vimos comprometida en esa medalla dijo en privado y en público grabado voy por la medalla nosotros creímos en usted y por eso por eso fuimos los únicos hacia Budapest 2023 mensaje a la gobernadora de Indervalle Flor Dennis pues la mensaje a la gobernadora de Indervalle la verdad que pues también bien reconozca que Flor es del Valle porque la verdad del Valle yo no sé la verdad como que no sé o sea agradezco porque me pagan el mínimo y eso pues una campeona suramericana centroamericana todo lo que yo he hecho no es justo que me paguen el mínimo he hablado me dicen no para una medalla una persona que gana una medalla eso es el tope yo digo Dios mío fui finalista olímpica igualmente lo mismo usted se me sabe decir hoy al Valle que reconozca que está Flor habemos dos lanzadoras fuertes que es María Luceli Murillo y Flor Ruiz pero hay que reconocer el resultado que yo he tenido para ganarme el mínimo y eso ahora me gano el mínimo millón sesenta mil pesos porque tú sabes que cada año sube el mínimo y eso no es justo la verdad eso no es justo que me gane eso Flor Dennis estoy completamente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo Luis Carlos perdón el profesor Bretton había pedido la palabra antes mensaje final a Flor Dennis en este homenaje un montón de gracias por confiar en mí Colombia muchas gracias Colombia por darme la posibilidad de esta medalla en unión de Luis Carlos Lucumí que es mi primera medalla mundial en la categoría de mayores me quedo sin palabras un montón de bendiciones para ti y que la vida y la victoria te sonrilla siempre mensaje final Luis Carlos y pues muy agradecido con Dios primeramente por por y dar gracias a Flor Dennis por haber confiado en nosotros en mi años atrás ya que este proceso en este proceso la he acompañado años atrás y finalmente pues darle un gran abrazo y esperamos continuar con este importante proceso a los Juegos Olímpicos y se nos despide la campeona homenajeada nuestra admiración y gratitud por darle fue la única de Colombia que le dio honor y dignidad al atletismo colombiano y al atletismo de Sudamérica y al atletismo de América campeona Flor Denny Ruiz se despide y le da un mensaje a los colombianos pues la verdad muchas gracias Ramiro en especial a ti por esta entrevista ya que he llegado aquí a Colombia y la verdad no se ha visto nada pero bueno lo que vale es lo que estamos haciendo ahora eso no importa y agradecerle al profesor Luis Carlos Lucumí la verdad porque desde que tuve mi niña siempre estuvo conmigo o sea me dio pues su su acampuñamiento igualmente al profesor Breto que la verdad no es de nuestro país y mira que me vio en España y de una me ofreció su ayuda la verdad vio muy agradecida con todos dos y esperemos que sigamos unidos que no haya indiferencia que sigamos así porque en este deporte es un deporte muy querido el atletismo pero a veces se incluye mucha cizaña mucha indiferencia yo quiero que sigamos así unidos los tres y alguna cosa algún error nos hablemos Flor pasa esto o Flor hagamos eso o sea que seamos un conjunto y la verdad me siento me siento súper feliz que llegue a pasar eso que no haya indiferencia y que sigamos creciendo porque eso va en la unión la unión hacia la fuerza y la verdad muy agradecida con el Carlos Lucumí es una persona muy querida todo el mundo lo sabe en Colombia de él hablan excelente una persona que la verdad siempre está ahí una persona muy humilde y en esta vida va mucho la humildad y la verdad yo muy agradecida de él igualmente con el profesor Breto porque la verdad mantiene súper pendiente de mí o sea eso me alegra mucho parece un padre que no tuve porque cada ratito pregunta por mí me llama me escribe la verdad que algo que me llena mucho de satisfacción por la importancia que él me da mantiene súper pendiente pues la verdad pues muchas gracias a todos dos y que sigamos triunfando la verdad que sigamos que esta medalla que traje no es solamente mía es de ustedes dos y de todo Colombia porque también el país ha estado muy unido mandando bendiciones fuerza la verdad me siento muy feliz pues esta medalla es a honor a Dios y a todo mi Colombia ¿Podríamos Flor Deniz coordinar a ustedes tres que a través de 60 emisoras de RCN mañana hacerles un homenaje también por la mañana acepta que yo le coordine eso es muy importante para ese proceso esas 60 emisoras podríamos hacerlo Flor Deniz mañana ok mañana tengo una mañana tengo una cita en el Valle que me citaron no sé de rueda de prensa no sé entonces pues mañana a las 10 vienen por mi excelente entonces por favor yo te acompaño mañana a las 10 allá estaré contigo al lado ya ok y usted me llama Flor Deniz ahora por teléfono o yo la llamo para el tema que tenemos pendiente ya mismo y compañeros muchas gracias y un feliz día igualmente gracias gracias doctor chao gracias profe chao chao flor chau 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 Gracias.